Y nos vemos en dos días en México, a las 17.55 En el aeropuerto de Benito Juárez, en Ciudad de México ¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez, otro día más, un nuevo vídeo Como ya veis, estamos de vuelta en casa ¿Y eso qué significa, Alex? Pues que nos vamos en dos días, dos días a Ciudad de México ¡Madre de Dios, qué locura! Nuestro viaje, el viaje de nuestras vidas, o sea, para mí Tengo una emoción increíble, o sea, de verdad Hay noches que me paro a pensarlo Se me hace ya hasta pesado dormir Ni nos lo creemos, o sea, estamos como que Hoy nos volvimos a casa, o sea, estamos ahora grabando ya en casa Como ya veis, pues es como En dos días nos vamos a México, o sea, tenemos que grabar mañana Ya, porque No, o sea, no da tiempo, ya nos vamos el domingo O sea, el domingo de mañana, o sea, yo creo que el sábado Mañana nos duermo, Alex Yo creo que no voy a su capa Así que nada, chicos, vamos a ver un vídeo que nos ha pasado una suscriptora Creo que es de su canal, o sea, que ir a seguirla a todas Vamos a ver, ha hecho un vídeo De humor mexicano, pero del temblor Del 7 de septiembre, o sea Me gusta como los mexicanos os reís absolutamente de todos Hasta de las desgracias Exacto, así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué ha hecho esta suscriptora en este videazo Sin más dilación, vamos allá Dentro vídeo Chicos, el canal es Vamos a darle like, suscribirnos, activar todas las notificaciones Y a ver este pedazo de vídeo Vamos allá No puede ser Humor que sí, la risa Me gusta Hay un perro No puede ser el título Ya Golazo Golazo del perro Golazo del perro No puede ser, tío Chicos, al principio pensé que iban a ser todas recopilaciones del temblor Pero se ve que hay cosas que no O sea, entiendo que habrá metido cosas Me dijo ella que había cosas del temblor Vale, vale, vale Sí, es que claro, ahora en esto no hubiera nada Bueno, temblor el que metió el perro Espetacular, qué golazo Qué golazo metió el perro Me pusieron las narraciones por detrás Claro Mostra 100% No manches, amigos, ven Dani siempre trae peinados bien extravagantes Así trajo la de palanca de camión Está buena No 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 But you don't look gay Oh, I'm sorry Let me just Casi me rompo un diente Por reírme No, soy muy mala Dios, no puede ser Es que mi generación se está levantando Tu generación no puede arreglar Ningún problema Tu generación lloriquea cuando le cortan el internet Tu generación lloriquea Cuando se les cae el minecraft Tu generación lloriquea cuando le hablan mal a un alumno Que vas a hacer ante una guerra Que vas a hacer ante un escenario catastrófico Nada, porque no saben hacer nada Más que quejarse En realidad es verdad Más mi abuelo El suicidio juvenil Ay Dios Me traje el demonio No sé Como si Yo no me hice Yo no me hice Todos los güeyes Con la cabecita llena de requesón Y ahora el culero Te me vas a lavar la verga Yo a ti no me trazo No te la sujo a la verga Pinchimarrano Y te me quitas Esos pelos Pinchi shangorangutan no y ahora que tanto me digas wey nunca me salió con una escoba ahora les dígale o nos vamos a tener un buen empa de arroz como la vez wey y abrimos no pero que pero que pero que es cierto se va a ir de cara a 14 kilómetros a 14 kilómetros chavales que duro pero por lo menos no tengo una hija que no 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 groserías no pero es que me ponen re nervioso es que tonto septiembre porque tiene que ser así de gay por favor si me ven en la calle lo mejor fue si mi amor si mi amor tranquilo mi amor y el tío dijo que se vaya no 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 moc no hola 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 No entendí, la verdad ¿Me puedo dormir con usted, jefa? Es que soñé feo Qué malo No lo hagas así de p*** Así, poco a poco Poco a poco, bárbaro Hasta luego Hasta luego, amigo ¡No! Hasta luego Una característica de los otakus es que son virgenes, ¿no? No, te lo ves ¿Ya no eres virgen? Sí Ahí está, ves cómo Puso el que llegue al último Puso así, pero última, no ¡Uy, no! Así no sé nada, ¿eh? Así no sé nada Unas carreritas Ah, ok No, no, así estoy bien Unas carreritas, ándale, te voy a ganar Porque yo no voy rápido No, en serio, así está bien Además te voy a ganar yo, estoy más grande Ah, me tienes miedo, ¿verdad? Porque yo nado mejor que tú Ya te dije que no ¡Mocoso! ¡Quítese a la barra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te rompió la moto Uff, sonó feo eso, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Hola, hola, el coche! ¡Buen vídeo! Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Me gustó mucho Así que nada, chicos Increíble Por favor, si estás viendo esto La personita que me mandó el vídeo El dueño del canal O dueña No me acuerdo muy bien Creo que era dueña Del canal Que me manden más cositas Porque están súper nice Y nada más Un besado enorme Os queremos Espero que hayáis disfrutado Dejad vuestro like Suscribiros a su canal Y nos vemos en dos días En México A las 17.55 En el aeropuerto De Benito Juárez En Ciudad de México Uff, qué ganas tengo Dios mío De ese momento Así que nada, chicos Hasta el próximo vídeo Me llamo ahora todas las horas Hola Me dice que no, que estoy sola Hola Adicto como la mogola Hola Se mueve y se mueve en las olas